Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Y ya lo estoy queriendo Y ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y ya lo estoy queriendo canción Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe Ya el final del historial Del comienzo que tal vez Reemprenderá Si quiero me toco el alma Si quiero me toco el alma Aunque se pudra Aunque se pudra mi boca por callar Y ya lo estoy queriendo Y ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Barro tal vez Y es que Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Donde el río secará para callar Y es que Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Donde el río secará para callar Donde el río secará 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 Donde el río secará